Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Echa pa'lante mamá Y ya no me quieres dímelo ahora Y ya no me quieres dímelo 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 ¡Gracias por ver! Ay, yo perdí lo más querido cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final Pero seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final Ah, como yo nunca eché patarán Todo tiene su final Y pa' coger el impulso que va Todo tiene su final Cuidado que de espaldas te pueden atacar Todo tiene su final Echa pa'lante, cobarde Todo tiene su final Anda y ve, búscate el pan Todo tiene su final Oído una voz que me dice Todo tiene su final Cuidado, tierra va a temblar, tierra va a temblar Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero, dijo Martí, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero cantar mis versos del alma